Que espera, porque la renta son tus decisiones Que espera, diviértete allá afuera Que espera, duévela a ti, despierta Mi motor, mi cuerpo, mi templo, le inscribo lo que quiero Mi amor para mi primero Tomar decisiones, que encontrar razones Basta los promesos, que aprender de ellos Lo que soy, donde soy, ser venido ¡Se venalo! ¡Suscríbete!